Y bolsas que van a estar disponibles en el Doral Central Park desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y también próximo a Downtown Doral Park en cualquier momento. Para más información usted puede llamar a la ciudad, puede llamar al número de la ciudad, pero va a estar disponible este servicio desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muchísimas gracias a la Ciudad del Doral por apoyar. Y aquí en línea telefónica tenemos a la abogada Noelia Ramos. Muy buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Wendy. ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien. Ya terminando esta semana laboral que ha sido muy movida, gracias a Dios. Y estamos contando que para usted también haya sido esta semana de igual manera. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí, definitivamente muy movida. Hay cosas positivas. Hay cosas que todavía desafortunadamente... Esto va a ser poco a poco. Es un proceso. Y me refiero sobre todo a las personas que están volviendo al trabajo y que la economía se está reactivando. Muchas personas están teniendo el problema de la renta, como hemos venido hablando. Y recomendando que, por favor, traten de negociar. Quedarse callados es el peor error. A los clientes les estamos ofreciendo, por ejemplo, hacerles la modificación a diferentes contratos, ya sean comerciales o residenciales, a una tarifa que les pueda ayudar. Pero sí entrar en una negociación definitivamente lo antes posible, lo recomendado. Y, abogada, queríamos el día de hoy preguntarle justamente por ese tema de las tarifas que algunos meses atrás habíamos hablado que iban a ser incrementadas. ¿Hay alguna información adicional de que han subido algunas tarifas de los formularios de inmigración? Bueno, ya hubieron incrementos, pero está en puerto un nuevo incremento. No ha sido aprobado totalmente, las aprobaciones con inmigración van por etapa. En este momento todavía estamos en un periodo que se llama de comentario, es decir, que pueden diferentes organizaciones involucradas comentar acerca de ese incremento, es decir, que no es final. Pero sí, desafortunadamente, consideramos que van a ser incrementados, porque ya tuvieron dos incrementos. Entonces, desafortunadamente, se sigue incrementando y es que esto es más difícil para las personas. Sin embargo, no se olviden que muchas personas pueden aplicar a un waiver, que es básicamente el perdón de que esa tarifa no la tuvieran que pagar. Nosotros hemos sido muy exitosos, como por ejemplo, aplicantes de ciudadanía, que está súper alta la tarifa, 700 o algo, y les han aprobado el perdón de la tarifa basado en el ingreso, y no han tenido que pagarla. Excelente. Bueno, abogada, muchísimas gracias por esta información y mantenemos en contacto con su oficina. ¿Cuál es el número directo donde podemos hacer una cita? Sí, nos pueden llamar siempre al 786-300-8117 y que con gusto los atenderemos. Muchas gracias a todos y que tengan un gran fin de semana. Igualmente y cuídese mucho. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.